¡Venga, chavales! Yo no sé lo que me pasa, caminito que corí Yo no sé lo que me pasa, caminito que corí Tu labio pegado a mí como los sueños marcanza Pero si lo tengo aquí, tan rano como esperanza Ya sabes cómo me encanta, su labio pegado a mí Ya sabes cómo me encanta, su labio pegado a mí Caminito que corí pa' saludarte en tu casa Cuando tus ojos lloví, ese juego que me abraza Ya sabes cómo me encanta, su labio pegado a mí Yo no sé lo que me pasa, caminito que corí Ampa, chavales Venga Osondo Queda más por atrás Ampa, estoy grabando, eh ¡Venga, chavales! ¡Venga, chavales! ¡No! ¡Venga, chavales! ¡Déjalo! ¡Niño, marín! ¡Venga, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!